Producción, si me puede por favor poner la canción que prende el sandungueo sabrosón Muy bien, va, ahí va Hola a todos amigos, ¿cómo va a estar el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy amigos Amigos, no estoy asando como un puto pollo aquí en mi cuarto, pero pues tengo que grabar y ya es hora de sacar un nuevo vlog Ok, ahora sí amiguitos, amiguitos míos, hoy vamos a hablar de la papaya pedora No, no es cierto, ya, ahora sí en serio Chiquita para poner ambiente ¿Qué? ¿Cómo? O sea, a ver Ajá Sí güey, pero o sea Chinga Güey, y estoy ya en la mitad del puto vlog Neta O sea, como verga, no quieres que hable de eso O sea, ¿por qué el anime no? Chinga, güey 25 mil Ahora sí vamos a empezar con este pequeño vlog De nuevo que ya ha regresado a hacer vlogs otra vez Acá el chidori, el raidori, lo que sea que ustedes quieran llamarlo Y de verdad muchísimas gracias a todas las personas de México que me ven A todas las personas de toda Latinoamérica que me ven Guatemala, Bolivia, Ecuador, Argentina y Perú Les mando un gran saludo amigos de Argentina y Perú Que de verdad, yo sé que ustedes me siguen bastante También a la gente de los demás países Creo que los países más raros que me han visto están en la Unión Europea Así que voy a tratar de hablar en italiano Y agradecerle a la gente de Italia Eh, sería Espero no me falle amigos Ahí voy, el erudito va a hablar Gracias ragazzo Eh, per Per verme a A me Ahora va en inglés Eh, ok guys Uh, thank you for all Eh, I'm really very excited Pues sí amiguitos, comenzamos con este pequeño video Si es que se le puede llamar así Porque yo lo siento, pero como una apuñalada en el culo Así que si no están preparados para, neta Oír noticias tristes que pasaron el año pasado Aunque eso no tiene sentido Debe, tráiganse la vaselina de todos modos Porque se va a poner esto muy sad Y es que digo, sin duda el año 2017 Fue un año bastante, bastante trágico para todos los aspectos Pero eso no nos incumbe a nosotros Nosotros nos enfocamos en animación Y es que no pasaba ni siquiera los primeros 120 días del año Cuando Cartoon Network anunció Que sería el fin de un show más Yo solo tengo una pregunta para Cartoon Network ¿Por qué cancelaste esta maldita serie? Era el mejor serie de toda la fucking vida Dime, dime La neta, güey La neta, lo que es ¿Sí o no, raza? ¿Por qué murió Papaleta, güey? ¿Por qué? O sea, ¿por qué él, güey? El güey El güey que se la rifaba, güey ¿Sí? Y es que no, güey No, güey No se vale No se vale No se vale No se preocupe, Mordecai y Rigby Sé que estás triste Pero prometo que esto es un fin de fin Cuidado de los demás Adiós Dios mío Todas esas revistas de una estrella Quiero que pudiera tomarlo todo Puedes probarlo Tú y yo juntos Brito Y tú, güey Tú que me estás viendo, Cartoon Network ¿Por qué, güey? Porque se murió Papaleta, hijo de perra ¿Eh? Ese güey Aparte, ni siquiera hay pop de ese güey ¿Eh? No hay pop, güey Y se murió ¿Eh? Ya sé lo que siente Krillin, güey Si ya sintieron que les metieron en el pepinazo Pues ahora me van a sentir peor ¿Por qué? Porque Disney anunció para estas fechas Que por fin cerraría después de 10 años de inactividad Según ellos, claro Porque nosotros obviamente sabemos que no es cierto Cerraría el Club Penguin, amigo Así que si no has visto Puedes ir a ver uno de los videos que tengo también hechos de este tema Neta, Disney Cerraste un juego que duró más de 10 años Donde podías tener 15 novias 15 polluelas Y no pasaba nada Porque no conocías nada Y podías ponerle cuerna una con otra Y luego con otro hombre Y es que sí, amigos Yo me estaba comiendo un delicioso pambazo Cuando pues anunciaron la noticia Y pues ese pinche pambazo valió Porque pues Se me arruinó todo Ya sabes Dame la bofetada, güey Sí, ya Ahora le quedo Ya Ya Si ahorita ustedes me dicen Que ya no tienen ninguna esperanza Y se sientan muertos Amigos Todavía vamos a caer más bajo Porque esto no es ni la mitad de lo que ha pasado Pasado eso como un mes y medio Salió una noticia que para tu corazón friki Claro, el que nunca has usado para amar a una elfa Masashi Kishimoto Por si no lo saben, amigos Es mi dios Bueno, uno de mis dioses Que, pues sí Amigos Él es el creador de Naruto Y por ende Anunció que se iba a acabar Naruto Producción ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? Neta Ya, güey O sea Neta, güey Neta, güey Naruto se acaba Bueno Ya se acabó, güey Pero o sea Neta, güey Puta madre Un año Un año después, producción Me dicen que lo diga, güey Neta, güey O sea Yo ya había superado ese drama, güey Que ya estaba curado Y Te Te digo, güey Calle tu puto Al rato, güey Al rato Sí, amigos Se iba a acabar Naruto Y pues Esto fue realmente como una puñalada Con una gema de Las cinco gemas de la perdición Y los cuatro anillos Y los doce anillos de los Akatsuki Así juntos Y el Chidori Mi maestro Que, pues Naruto se fue a la A la ñonga ya O sea, ya no existe Pero sí Realmente fue Una gran pérdida Para el mundo Del anime Pero no se preocupen, amigos Porque nos van a volver a meter La reata con Boruto Y de hecho ya la estoy viendo Y ahora, amigos Vamos a pasar a algo más interesante Échame la canción, producción Por favor Y dice Seguido de esto, amigos Ya creo que llegamos a un punto Donde no nos puede doler Más de lo que ya nos ha dolido Todo esto Creo que ya Ya lo que pasamos Ya fue como Zumbia Crucis Combinado con tres apocalipsis Y bueno Creo que sí Les va a doler un poquito más Amigos Porque Para los amantes De la lucha libre Pues el año pasado Por fin Terminó La carrera De uno de los grandes Del enterrador Güey Que pedo Vieron eso No mames No mames Que pedo Así es, amigos El Undertaker Se retiraba Después de perder Contra No sé Contra un güey Ya les pondré la imagen No me acuerdo ahorita La verdad Y bueno, amigos De los bosques Con esto terminamos El video del día de hoy Pueden ir en paz El video Ha terminado Como siempre, amigos Recuerda que si te gustó Este video Me puedes regalar Tu bueno Se like aquí en la parte de abajo Esto me ayuda A seguir adelante Haciendo esta clase de videos Si te gustó Por favor Compártelo con un amigo No se te olvide De compartirlo Con la persona que tú quieras Muestra aunque sea Dos minutos del video Para que Como siempre Ya sabes que Si tú quieres ser parte De esta familia Solamente te voy a dejar Este botón en este rojo Que dice Suscríbete Para que vayas Le piques Y te suscribas A este bonito canal Ya casi llegamos A las 1600 personas De hecho estamos Súper cerquísima de llegar Recuerda, amigo Que es gratis No te cuesta nada Y pues Me podrías ayudar A comprarme un pambasazo Recuerden, amiguitos Una cosa muy importante Que nunca se les va a olvidar Respeten a los mayores No pasen a un perro Y coman frutas y verduras Yo los veo en la siguiente Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil